Música Muy buenos días, hoy martes 9 de noviembre volvemos aquí a su televisión local, APTV, pues Sevilla es un nuevo programa de revista de prensa en el que vamos a analizar toda la actualidad, toda la información de Sevilla capital y provincia. Hoy hablamos de nuevo de sanidad y es que ayer les comentábamos que el hospital militar de Sevilla se quedaba sin pacientes COVID, ya recibía el último paciente que quedaba hospitalizado en sus instalaciones, recibía el alta en el día de ayer y sus responsables aplauden que este hospital que abrió sus puertas de nuevo pues de cara a la pandemia para recibir a pacientes, a personas que han enfermado de COVID. En el día de hoy, después de casi, bueno, de más de año y medio de pandemia, podemos hablar de que ya no hay nadie ingresado hospitalizado en ese hospital con COVID. Ahora mismo hay otro tipo de patologías que se están también tratando en sus instalaciones. Ellos aplauden que estén en esta situación, pero también apelan a la responsabilidad de todos para seguir manteniéndonos en esta meseta sanitaria en la que nos encontramos, en esta meseta de cifras y de datos en la que Sevilla lleva manteniendo unos datos que oscilan entre los 19-20 casos por cada 100.000 habitantes desde el pasado viernes y ayer no registrábamos ningún fallecido. Datos que son muy positivos. Vamos a hablar de estas cifras porque, bueno, ayer en la provincia de Sevilla se cifraron, se situaron en 40 nuevos positivos, 0 fallecidos y 49 curados. Estos son los últimos datos de la pandemia, de las últimas 48 horas, que pone de manifiesto que esta situación de estabilidad en las curvas y las cifras se siguen manteniendo y que nos estamos alejando cada vez más de todo lo que está ocurriendo en el resto de España y también en Europa, que ya se está empezando a hablar de una sexta ola de coronavirus. Esto en materia de sanitaria, pero estamos viviendo un momento muy convulso a nivel político aquí en la ciudad de Sevilla. Ayer también lo llevábamos en nuestro programa y es que el alcalde Juan Espada tiene previsto anunciar a lo largo de esta semana que abandona, que dimite de su cargo como alcalde y que se va a centrar en su carrera hacia San Telmo. ¿Y quiénes son los hombres que se postulan para sustituirlo en la alcaldía de Sevilla? Pues parece que empieza a cobrar fuerza la figura de Antonio Muñoz. Vamos a hablar de todo esto, también vamos a pedirles que presten mucha atención a la imagen que van a ver enseguida en sus pantallas porque se trata de María Esperanza Torres, de 62 años, desapareció el pasado sábado. Ella salió desde su domicilio en Tomares para ir a ver el traslado del Gran Poder hasta su basílica de San Lorenzo, en la plaza de San Lorenzo. Y la última información que se sabe de ella figura en torno a las 11 de la noche en la plaza de Armas. Parece ser que cogió un autobús que la llevaría de vuelta a su domicilio, pero eso nunca sucedió y a día de hoy no se sabe absolutamente nada del paradero de esta mujer. La familia está muy preocupada porque necesita medicación y se presume que no la lleva encima. Ahí están viendo los teléfonos de esos desaparecidos, el 091 de la Guardia Civil. Cualquier información que tengan sobre María de la Esperanza Torres será muy beneficiosa para continuar con esa labor de investigación que ya está llevando a cabo la Guardia Civil. Nosotros vamos a comenzar con nuestro particular repaso por las tres portadas que vamos a analizar en el día de hoy. Son ABC Diario de Sevilla y Aido Sur. Comenzamos con ABC, con la cabecera de Vocento, que lleva en su portada avanzando la buena situación pandémica en la que se encuentran los hospitales sevillanos. La pandemia remite solo 11 ingresados con COVID en Sevilla. Los hospitales de la capital están en la mejor situación desde que apareció el virus. Solo quedan ocho pacientes con esta enfermedad en el Virgen Macarena y tres en el Virgen del Rocío. En Educación, la Junta acaba con el abuso de lenguaje inclusivo en la escuela. Eliminan los desdobles de género en los libros de texto y apuesta por términos neutros y por rigor científico. Vamos a cambiar, vamos a estar a la portada de Diario de Sevilla, que lo comentábamos al principio del programa. Aquí estamos en materia política, pues es para la última la designación de Uños como alcalde hasta 2023. La intención del todavía primer edil es permanecer en el cargo hasta que se apruebe el presupuesto municipal. Las tensiones en el grupo socialista parece que están llevándoles a despejar ya la incógnita. También, al ver para los parques históricos y el Gobierno resucita en apenas dos semanas el pago del impuesto de las plusvalías. Continuamos ya por último con la cabecera Aion Sur. Y bueno, ahí hablamos de un suceso, bueno, que ya no tanto como preocupante sino como anecdótico o no sé cómo calificarlo. Lo vamos a hablar con Fermín Cabanillas enseguida. Y es que, bueno, ahí denunciado en cama tras aparcar en una glorieta y llevarse un árbol por delante. También hace un recorrido por la presencia del producto andaluz en el Festival de Cine de Sevilla. Vamos a hablar hoy porque, bueno, se estrena hoy el documental Pico Rejas, un documental de memoria histórica sobre, bueno, una fosa que hay en el cementerio de San Fernando de Sevilla. Y también habla de la inauguración oficial de yacimiento arqueológico de la Palmera de Araal. Todo esto y mucho más vamos a comenzar a analizarlo en el día de hoy en el programa de revista de prensa con un compañero que, bueno, ya presentábamos antes, Fermín Cabanillas, que vuelve con nosotros. Fermín, gracias, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Frío, ¿verdad? Mucho frío. Mucho frío. Yo ya hasta mayo no entro en calor. Bueno, pues, temperaturas normales en esta época del año que también se agradecen, Fermín, porque al final… Sí, que le agradezca, que le agradezca. No, para los espárragos es estupendo, pero que yo lo llevo mal, lo llevo fatal en el frío. Bueno, pues vamos a esperar. Aquí estamos más o menos con una temperatura ya más o menos agradable. Vamos a empezar hablando de lo que le avanzábamos al principio del programa. Estamos en una situación de estabilidad, de meseta, le llaman los especialistas en relación a la pandemia. Los hospitales de Sevilla ya solo tienen 11 ingresados por COVID tras 20 meses de lucha, tensión y angustia, Fermín. Angustia la que sentía yo el otro día. Llevan un también fin de semana un derbi y el Gran Poder en la calle, literalmente. Fíjate como anécdota. Hay compañeros de prensa que no pudieron trabajar haciendo la cobertura del Gran Poder el sábado porque no pudieron aparcar en ningún lugar de Sevilla. Eso decían mis compañeros, que como nosotros hicimos un recorrido, o sea, estuvimos detrás del señor todo el tiempo, que acceder a las calles, a las plazas era completamente imposible. Todos los aplicamientos de la ciudad lleno, en la de Jarafe, bueno. Y luego la imagen que hemos visto, o que estamos viendo, ¿no? Después de la Constitución, de Plaza Nueva y al día siguiente el derbi. En fin, no voy a poner los pelos juntos todavía esas aglomeraciones de público. Pero bueno, la buena noticia es, hemos dicho que hay tres pacientes solamente con COVID en el Balme, en el Macarena y ocho en el Virgen de Rocío. Tres en el Virgen de Rocío y ocho en el Macarena. Y el Vigil ya está sin pacientes, o sea, que vamos a, vamos a, si sacamos de esto, una buena noticia, que es el Hospital Militar, el Vigil de Quiñones, creo que se llama. Se aprovecha ahora como un hospital para la sanidad pública en todos los sentidos. Esa es la primera intención que tienen desde la gerencia del hospital. Si nos hemos puesto de acuerdo en dos semanas a todos los partidos políticos para trincarnos el bolsillo a los ciudadanos con el tema de las plusvalías, esto del Hospital Militar debe solucionarse en media hora, porque es que ya tienes el edificio. Ha habilitado prácticamente en su totalidad. Eso, tienes a los médicos que ha habido ocho mil que ha habido que dar de baja porque ha cumplido su contrato laboral por la pandemia, bueno, pues puedes recuperar los presupuestos, esos médicos, y ya tienes el edificio. Y venga, vamos a disfrutar de habitaciones individuales, de listas de espera cortita, porque tenemos otro hospital, a ver si es verdad. Pues esperemos que así sea, Fermín. Hablábamos cuando, yo recuerdo perfectamente que cuando en el primer traslado que hizo el Gran Poder desde su basílica, desde la basílica del Gran Poder hasta la primera iglesia en Andas, hablábamos de lo mismo, de la preocupación, y decíamos en una semana, dos semanas veremos los resultados de tantísimas aglomeraciones que ya se produjeron en ese primer momento, ¿no? Parece ser que no. Gracias a la ciencia y a que el porcentaje de vacunación es altísimo, y sobre todo a nuestros mayores, que son, nos pongamos o nos pongamos, la medida de edad es alta cuando alguien va a una procesión como esta, porque las nuevas generaciones vienen con otras ideas sobre la religión, ¿no? Pero que la gente está muy protegida contra la COVID, y al final, bueno, hemos subido 3.4 de incidencia, que no es nada. Pero a mí me sigue, o será que venimos de lo que venimos, ¿no? Me sigue poniendo el bello de punta esta reunión de contentísima gente. No, la verdad es que es preocupante, y sobre todo, hemos visto muchas imágenes con mascarillas, de gente que estaban disfrutando de esas salidas profesionales, o también en ese derbi que estaban con sus mascarillas bien protegidas, pero también la realidad es que hay muchísima gente que no se cuida, muchísima gente que sigue sin vacunar. Escuchábamos a Aguirre que lo que más le preocupa es la franja de edad de 25 a 40 años. Sí, bueno, a Aguirre le falta solamente, de verdad, amenazar con que se suicida en público, porque yo, el pobre hombre, que además se le nota que es médico, ¿no?, que tiene esa preocupación del médico, ya no sabe cómo pedir a la gente que se vacune. O sea, en Andalucía quedamos, o sea, quedan, no sé, 80.000, 90.000 personas que pasan de vacunarse, pero que pasan de vacunarse. Al final vamos a tener que hacer como en Alemania, que ha aprobado una norma ayer o antayer, que en cualquier empresa con más de un número de trabajadores, o estás vacunado o no trabajas. Entonces vamos a tener que ir por la tremenda. Es que yo hay algo que, porque cuando somos pequeños tenemos una cantidad de vacunación, lo tendrás tú con tu chico. Lo tengo, lo tengo amarilla. Exactamente. Entonces, y ahí tienes tus vacunas obligatorias que tú tienes que ponerle sí o sí. Y vamos, para entrar a una guardería o en un colegio te exigen que tengas todo tu calendario de vacunación completo, como es posible que dé el COVID todavía, ¿no? Pues así somos. Yo creo que hemos confiado en que la gente, después de tantos muertos, de tantas historias, iba a ser consecuente, pero bueno, existe ese negacionismo. Igual que hay gente que dice que en La Palma no hay un volcán, que realmente es un invento de la prensa. O sea, que digamos que cuando uno es idiota, es idiota globalmente, ¿no? No lo es para una cosa sola, ¿no? Como dice un amigo mío, ¿no? Totalmente. Hay gente que es un poco tonta y hay gente que es tonta todo el día. Entonces, cuando uno es tonto todo el día, pues creen esas cosas, ¿no? Y bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado nosotros, sobre todo de nuestras abuelas, nuestras madres? Yo no me pongo la vacuna de la gripe porque entonces cojo la gripe más fuerte. Es verdad, es verdad. Eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Y yo que estoy intentando en todas las historias que doy con esto de tener un libro de esta historia, dar pedagogía sobre eso, me encuentro con preguntas a veces alucinantes de gente que sigue creyendo que esto es un invento. Sí, sí, hay gente que incluso hablan del magnetismo que te produce la vacuna. Sí, sí, de que te persiguen. De la cuchara, de que te van a empezar a controlar. Más. Bueno, pues… O sea, hay gente que está convencida que un día el presidente de la COVID no se levantó. Todos los presidentes de la autonomía y todos los periodistas decidimos inventarnos una historia que era que había coronavirus. O sea, es algo así, ¿no? Pues el mensaje que vamos a emitir, como siempre hacemos desde aquí, es que las vacunas salvan vida. Tenemos casos concretos de personas que no han empeorado, han pasado el coronavirus con un simple resfriado y ha sido gracias precisamente a esa vacuna. Con lo cual es importante que todos estemos vacunados y sobre todo cuanto antes porque tenemos la fiesta de Navidad ahí cerca y no queremos volverla a vivir en casa solos aislados sin tener ningún tipo de relación familiar. Nosotros vamos a cambiar de asunto. Tenemos que hablar de política porque, bueno, la situación política en Sevilla está cuanto menos interesante. Aparte, Fermín, vamos a abrir el titular de ABC porque Espadas anuncia a su sucesor en unos días y dejará a la alcaldía de Sevilla tras aprobar los presupuestos. Parece ser, ¿no? Que esta decisión estaba más que tomada. Él intentó en un principio llevar la secretaria general del partido a la alcaldía más la candidatura a la Junta. Sí, bien. Pero eso es inviable. Bueno, es inviable. Tiene frente el ejemplo de Zoido que no le funcionó para nada. Y, bueno, pues ahora ya está empezando a hacer como esas pequeñas maniobras, ¿no? Para... Todos los que tenemos más de un trabajo sabemos que uno va en perjuicio de otro. Es decir, y Espada no puede pretender hacer lo que estaba haciendo. Aparte, vamos a abrir una base, ¿no? O sea, todo esto está más que pactado. Quiero decir, cuando Pedro Sánchez le dice a Espada, por mucho que lo negue, ¿no? Le dice a Espada, oye, hay que cargarse a Susana, ya se marcan unos plazos. Oye, Pedro, ¿y si gano las primarias tengo que dejarse al alcalde? Vale, pero déjale ser al alcalde cuando apruebe los presupuestos, que si no, Ciudadanos no te los va a aprobar. En fin, eso. Todo eso está más que pactado desde Moncloa. Y... Espada tiene un problema. Es que Juan Manuel no le saca 10 puntos en las encuestas al Partido Socialista. Y él ha ganado las primarias del PSOE por el empuje sanchista en las agrupaciones locales. No porque lo conozcan en el Ejido o en la línea de la Concepción. O sea, Espada se pasea por Antequera y nadie le conoce. Totalmente. Y ahí tiene un problema porque es que no es lo mismo votar en unas primarias a unos militantes que maman el partido y las rosas y el puño que a un señor de Baeza que no sabe quién va a ser candidato a la presidencia de la Junta cuando tenemos un presidente que es extremadamente conocido. Esto mismo lo ha pasado a Juan Manuel Moreno en 2005. O sea, cuando Juan Manuel Moreno deja la Secretaría General del Gobierno Central en la que trabajaba, que creo que era del Ministerio de Trabajo, y el PP decide suicidarse en Andalucía porque no tenía ninguna posibilidad de ganar y busca un candidato que no conocía a nadie. Lo primero que hace Juan Manuel Moreno es recorrerse a Andalucía para que lo conozcan. Me ha como un rival muy fuerte porque en ese momento competía directamente con Susana Díaz, que Susana Díaz, otra cosa no sabemos, pero lo de ir llamando de puerta por puerta lo hacía súper bien. Y además, recordemos que Susana Díaz nunca ha perdido las elecciones autonómicas. O sea, Juan Moreno ganó las elecciones, ganó el proceso electoral, pero no las elecciones. Susana Díaz le ganó en votos y en escaños al Partido Popular. ¿Qué tiene que hacer espadas ahora? Bueno, pues hacer lo que pasó en su día con Pedro Sánchez y además ha aplicado una cosa que a mí me parece sumamente curiosa, que es afirma que es el gobierno, su candidatura, su grupo de gente, el más feminista de la historia, hay más mujeres que hombres y ahora va a ungir como candidato, como alcalde a un hombre, que es Antonio Muñoz, por encima de gente como Adela Castaño, que es una política… También le ha premiado a Adela Castaño, no lo ha dejado… Sí, también le ha dado su cosita. Pero quiero decir que estamos encaminando a unas elecciones autonómicas en Andalucía, que no sabemos cuándo sé, que va a estar Teresa Rodríguez de candidata y más mujeres no va a haber. Y a nivel nacional, vamos a repetir, vamos a tener a Casado, a Sánchez, a Bascal, Garzón y compañía. O sea, que digamos que el feminismo se demuestra con hechos, yo de momento los veo poco. Poco, sí. Bueno, hablabas de dos figuras, de dos hombres que son los… Antonio Muñoz. Antonio Muñoz, ya parece que está claro, ya ayer en varios sitios ya se medio confirmó. Vamos a escuchar un total que cogía los compañeros a Antonio Muñoz ayer en un acto en el que, bueno, manifestaba la ilusión, ¿no?, por la que se enfrentaría cualquier cargo que le dejara Juan Espada. Formar parte de su equipo, desde luego le deseo lo mejor en su andadura para alcanzar la presidencia de la Junta y en este momento lo que me siento es equipo de Juan Espada, como el resto de mis compañeros y mis compañeras actuales. Yo estaré, por así decirlo, ilusionado como estoy en este momento para cualquier nueva etapa que me asigne el actual alcalde. Es una confirmación ya en todas las reglas. Sí, a tirar de manual, a tirar de manual para la pregunta, pero ya él tiene permiso para decir que, o sea, ya vaya a gimnasio a ver si puede levantar la vara, ¿no?, para comprobar que no pesa mucho, ya va a empezar a probarse el traje de alcalde. Pero, vamos a ver, que está bien que los ciudadanos tiren un poquito del hilo y metan los dedos. O sea, todo esto forma parte de un proceso claro en el que Juan Espada, que es muy listo, inteligentemente hablando, no sé si es el mejor político que hay, pero es muy listo en los plazos y ha sabido manejar unos plazos que desde Moncloa han pactado para decirle yo. Vamos a ver qué va pasando, ¿no?, pero sobre todo hay un problema que tiene que solucionar, que es el de los presupuestos en Sevilla. O sea, Sevilla no puede prorrogar presupuestos porque, además, las elecciones municipales no se pueden adelantar. O sea, Sevilla tiene que aprobar el presupuesto y Ciudadanos no le va a aceptar un presupuesto si no es con él. Y el voto de Ciudadanos es imprescindible. Entonces, esto pasa, ¿eh?, o sea, que aquí estamos hablando de… que nos pueden contar otra historia, pero que está todo más que hablado. Yo entiendo que esté todo más que hablado y ahí hay una cosa, o sea, la figura de Cabrera que queda un poco ahí relegada en una segunda oposición. Bueno, suponemos, ¿no?, que, bueno, Espada sí que ha dejado claro que a todo su equipo lo va a premiar de alguna forma u otra. Esperemos que a este hombre también, que también era una de las posibilidades que se barajaba de cagar a una alcaldía. Lo que pasa es que Cabrera, que no digo que es un gran trabajador, que es un gran trabajador, un gran estratega a la hora de preparar planes de emergencia, como es de la Semana Santa, que es muy complicado y que él lo maneja a la perfección, no tiene la empatía de cara al público que tiene Antonio Muñoz, que además ha sido cargo potente en la Junta de Andalucía, que tiene quizás de cara al voto joven un acercamiento más, no sé, una figura más cercana, que ha manejado cultura, que eso de cara al voto de izquierda también, y que maneja cultura, de cara al voto de izquierda es más atractivo, mientras que Cabrera es un tipo que quizás desprende menos empatía. Luego en el trato cercano, es una persona que a mí me parece bastante simpática, agradable, y sobre todo muy trabajadora. Pero claro, tienes que poner la foto de alguien en el cartel electoral. Es decir, lo que va a hacer el Ayuntamiento de Sevilla ahora, lo que va a hacer las espadas, no es ponerle un sustituto, sino fabricar un candidato. Claro, porque el PP ha echado toda la carne en el asador con José Luis Sanz, y el PP andaluz no se puede permitir perder a la alcaldía de Sevilla de cara a las elecciones autonómicas. Tiene Huelva Capital muy bien amarrada, tiene algunas que peligran claramente, como Cádiz, donde Kishi está bastante bien posicionado. Málaga de la Torre ya dijo hace unos días que por él se presentaría, que es su mujer a que decide, y así es, él lo dice porque es así. Quiero decir, que es para dar lo que va a hacer es fabricar un candidato. Y ese candidato tiene que ser Antonio Muñoz. Y lo sabemos todos por qué. ¿Qué va a ser Antonio Muñoz el alcalde de Sevilla? Es que lo sabemos desde antes de la COVID. O sea, desde que empezó el tonteo este de Susana con espadas de compañero, de alternancia, de primaria, ya dijimos a todo el mundo, es que Antonio Muñoz va a ser alcalde. O sea, lo que está haciendo es espadas y él es... Seguramente hoy ya Antonio Muñoz lo veremos en cortes filas, así, probándose un traje nuevo o algo. Porque es que viene de camino el tema. ¿Cuándo crees tú que será oficial? Antes de Navidad. No, me refiero a que cuando él va a anunciar de forma oficial, dice que a lo largo de esta semana lo iba a comunicar, cuando dimitía, cuando... ¿Tú crees que va a ser inmediato? Yo creo que lo va a hacer el viernes o el sábado. Digo en el sentido de que... Explica que se han aprobado ya los presupuestos municipales. O que está pactado. O sea, que estamos en ese punto. Ciudadanos no le va a poner problema al presupuesto, pero quiero decir, espadas quiere un efecto mediático gordo y el efecto mediático se consigue cuando salen los periódicos del fin de semana en papel. Esa es una estrategia política que no ha cambiado en los últimos 100 años. Y yo creo que va a ser el viernes cuando espadas va a convocar. Una rueda de prensa esa que se convocan a veces que dicen, el alcalde analiza asuntos de actualidad. Y que va a anunciar ahí los plazos y que va a decir eso tan manido que dicen los políticos a veces de es lo mejor para los ciudadanos. Ciudadanos que lo votaron para ser alcalde, no para ser candidato a la presidencia de la Junta. Y yo creo que va a ser este viernes como muy tarde. Más que nada porque además este viernes ya estamos a 13. ¿A 13 no? Este viernes estamos, sí. A 12. Estamos a 12. Si separamos los presupuestos hay que esperar 15 días más o menos para convocar el pleno. Que no sabemos si va a ser un pleno extraordinario o va a ser uno ordinario a final de mes. Con lo cual la idea es que los presupuestos entren en vigor, evidentemente el 2 de enero, que es cuando entra su periodo legal, pero que estén ya antes de Navidad en el BOP de la provincia. Perfectamente publicado. O sea que yo creo que espadas quiere ya comerse la jugada siendo candidato. ¿Y no alcalde? Y no alcalde. Bueno, pues esperemos que eso sea por el bien de todos los sevillanos porque eso implicaría, como decíamos, que por lo menos ya ha llegado, se ha llegado a un acuerdo, ¿no? Sí, porque además hay un montón de estudios estadísticos que dicen que la gente vota a quien le ha convencido seis meses antes de las elecciones. Eso es un estudio que se hizo en Estados Unidos hace mucho tiempo. Quiere decir, las elecciones municipales van a ser en el último domingo de mayo de 2023. Quiere decir que alguien tiene que convencerte para que la vote es antes de Navidad de 2022. Esto parece mentira pero todo está psicológicamente mentido. Pero quiero decir que tiene un año Antonio Muñoz para convencer a la gente de que él es mejor que José Luis Zan. Con el permiso de Izquierda Unida, Ciudadanos y todo lo demás. Bueno, es una carrera importante, ¿no? La que comienza ahora el candidato Juan Espadas, bueno, también a nivel municipal, Antonio Muñoz. Y bueno, nosotros tenemos que seguir hablando. Vamos a cambiar ahora de cabecera. Nos vamos a ir en sur porque en su portada lleva pues una persona que ha sido denunciada en cama tras aparcar en una glorieta y llevarse un árbol por delante. Este hombre tiene una tasa de alcoholemia bastante elevada, Fermín. ¿Y es la segunda vez que hablamos de esto? Sí, además es un tema que yo cada vez que me caen las manos un tema de esto yo lo publico y además procuro que se entere todo el mundo porque al volante no podemos llevar ni un gramo de alcohol. Eso nos tenemos que enterar de nada. A menos que sea una urgencia inmediata. En tu caso, por ejemplo, imagínate que tenéis una fiesta en casa y quien conduce se toma una copa de más y te pones de parto. Oye, pues mira, hay que intentarlo. Quiero decir, y esta noticia además tiene un matiz muy importante. El conductor marca 0,59 de alcohol. No es delito, pero el policía local que le hace el control lo denuncia como delito porque tiene sintomatología. Esto cambió hace algunos años y cambió por una sentencia de Javier Barrero, que era el secretario general del PSOE de Huelva, que lo cogieron en un control de alcoholemia en Aljaraque que marcaba más de un gramo de alcohol pero que no tenía sintomatología. Y entonces él convenció al Tribunal Supremo, llegó el caso y lo convenció de que oiga, si yo no tenía sintomatología y podía conducir, da igual el nivel que marque el alcoholímetro. Y ganó. Y como ganó, se cambió la normativa y ahora también es al revés. O sea, tú puedes marcar 0,18 pero aparentar, saber el policía que estás ebrio y te denuncian. Es que eso es muy relativo. Claro, es que a este hombre le daba juicio y puede ganar el juicio perfectamente. Pero es que es totalmente subjetivo. Claro, es que ¿cómo conoces tú a una persona a la que vas a denunciar en un momento concreto? ¿Cómo la conoces tú bebida y sin beber? O sea, porque sí que está comprobado que el alcohol en la sangre merma todas las capacidades. O sea, que eso está totalmente comprobado. Científicamente además. Entonces, yo creo que lo de que tenga sintomatología o no... Bueno, pues aquella sentencia dictó jurisprudencia, como toda la del Supremo, y este policía local de Cámaras, con la ayuda de un compañero de Castilleja de la Cuesta, aunque lleva una tasa de delito leve, lo ha denunciado por delito grave. Y ahora él va a juicio y tendrá que decirle al juez, mire usted, expone sus argumentos. Pero de momento hay un pilo de cero, Carlos, que ha dicho, usted no podía conducir. De hecho, con 0,59, que es una tasa leve, entre comillas, se ha llevado un ahorro por delante y se ha sobrevido una glorieta. Quiero decir que muy bien no estaba el muchacho. Bueno, pues que yo... En estos asuntos, que caiga el peso de la ley sobre todos ellos, porque no solamente pone en riesgo su vida, sino la de todas las personas que estamos circulando asiduamente por la carretera y no debe ser. Es alucinante. Totalmente. Disculpa, es que hace dos días en Marchena, en un contropolicial, iba un señor fumando un porro al volante. Y alegó, o sea, le dijo a la policía que no le quitaran el coche porque... Que le hace falta conducir, que yo tomo un fumo, un porro, conduciendo a la policía. Pero bueno, ahí estamos locos, de verdad. Entonces, claro, ahí encima hay positivos en drogas. O sea, que la cosita no es... A ser todos responsables y prudentes. Vamos a seguir avanzando, Fermín, nos quedamos sin tiempo. Y tenemos que dejar un hueco importante siempre para la cultura y estamos en pleno Festival de Cine Europeo de Sevilla. Y las producciones andaluzas están cobrando cada vez un mayor peso en todos los festivales, no solo en el de Sevilla, sino en todos los de España. Hoy mismo se presenta un documental de Pico Reja, Fermín. Me costa que has estado muy presente, ¿no? Y está en Pico Reja también. Y está en Pico Reja, sí, sí, sí. Y bueno, no sé cómo valoras tú, ¿no? La trayectoria del cine andaluz en los festivales de cine y en concreto en el de Sevilla. Bueno, esta en concreto, la película de Benito Zambrano, hay que verla, ¿eh? Sí. O sea, a mí me la pasaron... Yo tenía que entrevistarla el domingo por la mañana, me la pasaron el sábado para que la viera. Yo normalmente, si no tengo más tiempo, veo 10, 15 minutos, me hago una idea de... Pero no podía parar de verla. Es un peliculón, es alucinante la obra que ha hecho Benito Zambrano, de la que no te voy a contar nada para que vayas al cine y la veas. Y lo que sí digo siempre, con estos festivales, sobre todo ahora que el viernes me voy a ir al festival de Huelva y estoy viendo mucho cine en el festival de Sevilla, que la gente vea cine de estos festivales, porque es que si no lo vas a ver, ¿eh? O sea, con todo lo buena que es la peli de Zambrano, ojalá aguante un mes en salas, porque tenía que competir con todo. Ahora viene la nueva de Spiderman, y eso es muy complicado competir con ella, ¿no? Pero se están presentando películas en este festival y de todos los niveles, pero el cine andaluz está aportando mucha calidad, ¿eh? Y ahí yo no voy a desvelar ningún argumento ni nada, pero lo de Benito Zambrano me ha dejado muerto de gusto. Es una película impresionante. En la puntada. Y hay que verla. Basada en una novela, además, ¿eh? Y, en fin, me faltan elogios para él por esta obra tan magnífica, pero sí le he pedido a la gente que se tiene un festival de cine al lado, que se compre el abono, el festival de Sevilla creo que son 20 euros el abono, y ves todas las películas. Y estas pelis van a ser muy difíciles. Y descubres, yo estuve trabajando un tiempo en el festival de cine precisamente de Huelva, y es verdad que descubres un cine que no está al alcance, no lo tenemos nosotros al alcance, no vas a nervión y te puedes una película que se haya proyectado previamente, difícilmente, previamente en el festival de cine. Es muy complicado. Es muy complicado y la verdad que hay trabajos muy, muy, muy buenos, y sobre todo con sabor andaluz, con sabor sevillano, con sabor español, que tenemos que seguir empujando a todo nuestro tejido industrial. ¿No, Fermín? Eso es, porque si no, no lo vas a ver. O sea, ninguna de las 50 y otras películas que hagan al festival de Huelva, desde 1977, han aguantado los gonzalas comerciales en España más de dos semanas. Entonces, hay que verla ahí, hay que disfrutarla ahí. Además que es un cine muy distinto, el que se consume en un festival que estamos acostumbrados a ver en las salas de cine. Bueno, nos quedamos sin tiempo para seguir hablando. Vamos a volver mañana con muchísima más información de lo que ocurre en Sevilla Capital y en la provincia. Volvemos con grandes compañeros de la profesión que vienen con nosotros a analizar la información diaria. Muchísimas gracias, Fermín, por venir siempre. A ti, si quieres la semana que viene, te entro por Sky y te devuelvo. Ah, perfecto, genial. Perfecto. Madrugo. Damos otra visión. Madrugaré, porque eso a las 10 de la mañana en un festival es madruga. Pero sí, sí, aquí estaremos. Bueno, te lo compensaremos de todas formas. Ahí estamos. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Tendrás mucha más información aquí en PTV Sevilla a partir de las 8 y media con mi compañera Matilde Aguilar. Previamente a las 6 el Magazine con Alejandra Cojalla y Javier Blanco. Y esta noche también tenemos en Tircofrade, donde vamos a hacer un recorrido amplio, con todo el lujo de detalles del paseo, del recorrido del Gran Poder de Sevilla por las calles del centro de la ciudad. Muchísimas gracias y nos vemos mañana aquí puntuales a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias y que pasen un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!